Hola chicos aquí es Tutuaman y estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Terraria con todo sobre la luna de sangre. No me gusta rellenar de más así que ya saben, like, comentan y revisa si estás suscrito. ¡Empecemos! Como ya sabrás la luna de sangre es un evento que ocurre de noche con una probabilidad de 11% cada noche. Aunque a partir de la versión 1.4 puedes invocar la luna de sangre con la lágrima sangrienta. Esta lágrima la sueltan los mismos enemigos que aparecen durante la luna de sangre. Antes de ver cuáles enemigos aparecen durante este evento mencionaré algunas cosas que ocurren durante estas noches. Incremente la aparición de enemigos incluso dentro de las casas. Los zombies pueden abrir las puertas. Los peces, conejos o pingüinos se vuelven agresivos. En el modo difícil, o sea el Harmut, los enemigos tendrán una probabilidad de 0.1% de dejar el cañón KO. Algunos NPCs venderán cosas nuevas durante el evento como el bubonero, ladriada, steampunker y hasta el mercader esquelético. Y entre otros efectos más visuales y poco importantes. Ahora sí, a lo que vinimos todos. Monstruos de la luna de sangre. Además de los lógicos como los zombies y los ojos aparecerán... El novio. Es literalmente un zombie pero con algunas mejoras y lo importante que tiene el disfraz de un novio en boda. Y puedes soltarte el sombrero con un 90%. En consolas y Switch puedes soltarte el cerebro que es un zombie mascota que ataca. Literalmente una invocación pero mascota. Está re cheto. La novia. Literalmente un zombie mejorado con vestido de novia en boda. Puedes soltarte el vestido y también el velo. Como dirían por ahí, hobby folio. Goteador y zombie sangriento. Son como las versiones mutantes y sangrientas del ojo endemoniado y zombie respectivamente. Tienen mucha más vida y daño. Estos pueden soltarte el abrevadero de dinero con un 0,5. Y el collar de dientes de tiburón con un 0,67%. Pez, conejo y pingüino corrompidos. O si tu mundo es de carmesí, es lo mismo pero de otro color. Si por casualidad te parece buena idea ir de pesca durante una luna de sangre. Puede que te encuentres con zombie tritón. Es casi un bicho de harmouth que puedes encontrar en pre-harmouth. No quieres encontrártelo. O también el pez ojo errante. Más de lo mismo. Lo único bueno es que estos dos tienen una probabilidad de soltarnos el báculo de rana vampiro. Y el arco de lluvia de sangre. Y la lanza, amigos. Que no es una lanza, es más una caña de pescar. Hasta aquí fueron los monstruos que aparecen en la luna de sangre antes de llegar a la mullera. Moral. Hasta aquí fueron los monstruos que aparecen en la luna de sangre antes de la muralla de carne. Es decir, antes de harmouth. Pero ahora los que aparecen después de la muralla de carne. El payaso. No es un enemigo muy común, pero al menos uno por cada luna de sangre aparecerá. Y ten cuidado, ataca con bombas que hacen bastante daño. Este te suelta el mapa tríptico y el boomerang plátano. O mejor conocido como banana rank. Con un 3.33%. Y si nuevamente se te dio por ir a pescar. Te presento a tiburón hemoduende. Literalmente un tiburón zombie sangriento. Madres, qué pedo. Te puedes soltar la hemorracha. Es un hacha martillo. Y la espina de sangre con un 12.5% cada uno. Y el cubo colega con un 50%. La águila de sangre. Águila de sangre. Un gusano, pero de sangre. Te puede soltar la misma emborracha. Y el paralizador goteador es un arma de flagelo. Y también te dejará el cubo colega con las mismas probabilidades que el tiburón. Y por último. Si se te ocurre pescar en la luna de sangre. Nautilo terrible. Este ya se cuenta como mini jefe volador. Es el más raro de los monstruos de pesca durante la luna sangrienta. Este nos dejará el báculo sanguíneo con un 50%. El monolito de la luna sangrienta con un 10%. Y el cubo colega con un 50%. Y por supuesto que al pasar este evento. O sea, al amanecer. Obtendrás tu logro. Y recordemos que este es uno de los primeros eventos. Y de los más sencillos. Así que... ¿Qué otro evento quieres que le dedique un video? Te leo en los comentarios. Y si pensaste en comentar la invasión pirata. Te tengo buenas noticias. Por aquí te dejo el video sobre la invasión pirata. Que también puedes encontrar en el canal. Recuerda likear. Y verifica si estás suscrito. Si has llegado hasta aquí. Definitivamente deberías suscribirte. El contenido te gusta. Bye bye.